hola muy buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo más para el canal de círculo freaky hoy estamos aquí como ya habréis visto en el título de la moniatura en la en el vídeo de la selección de truquilis del mes de junio de 2022 donde os vamos a presentar los juegos que os vamos a reseñar este mes de junio que fueron los que escogisteis vosotros en la encuesta del mes pasado en los juegos ganadores de la encuesta de youtube y de instagram pues pues son los que os vamos a mostrar a continuación y como no podéis ser de otra manera pues estamos aquí con marius y nada no sé si quieres añadir algo más antes de pasar este unboxing no yo creo que ya bueno que nos sigue ya sé un poco de qué va la selección o sea básicamente es hacer el unboxing de estos dos y ya está y bueno y recordar que tenéis la encuesta activa para seleccionar los juegos del mes que viene eso sí que hay juegos interesantes y que en pocos días pues la cerraremos y ahora que cerrarla ya si eso por un lado y bueno recordad que aunque siempre lo decimos pues que tanto los juegos que vamos a mostrar a continuación como los juegos que sean seleccionadas para el mes que viene tendrán un 10% descuento en la tienda truquilis que es concretamente nos dejamos aquí el enlace en este enlace de aquí en esta tienda en truquilis tendréis este 10 por cuento ahí es por 10 por cuento anda que estoy apañado también este 10% en los juegos que os mostraremos a continuación en cuanto saquemos el vídeo y pues el mes que viene pues los juegos que se hablan por lo tanto sea un juego que os interesa pues animaros a votarlo para que os beneficie de ese descuento claro y si además quieren comprar más juegos tenemos el cupón de círculo friki que también está siempre en los vídeos que ese cupón digamos se aplica al resto de la cesta a todos los juegos que haya menos al que en el 10 por ciento que el cupón de 5% descuento ok pues ahora sí sin más dilación seguimos con la selección de truquilis con cual gano no me acuerdo ahora cual gano cual gano yo diría que el mío creo que lo mío me parece me parece que sí sacó yo primero entonces el número 2 el que quedó en segundo lugar 2 de 4 vale por tanto es seleccionado supongo que ya lo sabéis el harry potter hogar battle es la expansión esta de encantamientos y pociones este es un juego de building a muy para iniciados vale o sea es sencillito bueno es no probar la expansión pero el juego base es sencillito y tal pero a los amantes de harry potter y a los que quieren iniciarse en este tipo de mecánicas pues les puede venir muy bien además tiene esa cosa chula no que va en cajitas a mí me gusta mucho que vayan cajitas y que vas desbloqueando a medida que vas jugando no sea juegas un escenario y cuando pasa el escenario 1 abres la caja en el escenario 27 siempre pues te va introduciendo cosas nuevas nuevas cartas algún elemento nuevo este no tengo ni idea no tengo ni idea que llevará pero sí que sé que es necesario tener el juego base que el juego base lo tengo aquí es este de aquí o sea este sería juego base para jugar para jugar con esta expansión hay que tener el juego base y ya hiciste vídeo o no hay un vídeo bueno hice más bien una comparativa más o menos entre este y el de cartas hay uno de cartas que es para dos jugadores que es que es un duelo y también es un harry potter de estos jugar battle y nada los comparé un poco y los y subí el vídeo expliqué un poco cómo funcionaban pero no recuerdo si lo expliqué demasiado o así un poco por encima ahora no tendría que volver a ver el vídeo bueno si a alguien le interesa pues también le dejaremos el enlace en la descripción por si hay que echar un vistazo y nada este es el primero y bueno solo solo hay dos ya sabéis que pasamos de 4 a 2 y el segundo y el más votado fue más cancha este cálico de maldito games uno d los juegos sensación de 2021 quizás no no tanto como arnak pero sí que fue uno de los que se habló se habló bastante el año pasado un juego de colocación de los setas con temática gatura por así decirlo o sea que nada si os gustan los juegos de colocación de los setas y los gatos pues yo creo que éste puede ser una muy buena opción no sé pasamos a mostrarlo como lo ves tenemos lo que hay dentro muy bien es que he quitado mi hijo parecía que lo había poseído algún tipo de espíritu maldito no sé si lo veis pero cuando tiene posesiones de estas raras mientras lo tengáis controlado habrá que llamar algún especialista que tiene un poco de agua bendita ya veremos cuando crezca que aún es pequeño vale pues vamos con el mío venga va cambiamos el plano agregamos la transmisión este plano y lo ampliamos a ver si se hacerlo a ver a ver no sé si esta cámara se ve demasiado bien si no lo abriré con esta y luego lo enseñaré con la otra y ya está ahí así no a ver si si no se ve demasiado bien luego cambio de cámara ya está pero para que se vea un poco así el unboxing bueno yo creo que se ve bastante bien cajita es una expansión así por lo que se incluye está pegado no sé bueno de momento lo sacaré así bueno de momento una parte del juego es abrir la propia caja y bueno es que hay o sea no sé si ves esto de aquí sí sí pero no sé si es que está pegado bueno ya lo miraré con calma antes de que lo rompa vale vale pues este juego por lo que se añade un personaje nuevo que es la no me sé si estoy aquí mi hija me diría los nombres bien dichos pero es la hermana del ron jimmy se llama así jimmy whitley bueno está tú no sabes nada de harry potter yo eso no domino vale pues añade este personaje nuevo y también por lo que sé pues añade pues algún tipo de mecánica de encantamientos o algo así ya bueno ya lo esperamos el vídeo por aquí hay el manual siempre desde esta tapadura siempre nuestros la calidad de estos juegos está muy bien parece que bueno lo que hay sólo supongo que será un poco lo mismo hay la energía para pegar luego están las monedas para comprar y hay estos tableritos de encantamientos por aquí que no sé muy bien cómo funcionarán pero que entiendo que añadirán a algo diferente y aquí nuevamente se guardan los los manuales a medida que vas desbloqueando los escenarios pues vas guardando aquí los manuales de los escenarios que saben mira y aquí ves está la propaganda del otro que comparé con él con con este cooperativo que este es el competitivo que es un duelo a dos jugadores pero el sistema es el mismo y aquí tenemos pues un tablero más de vida supongo que para el nuevo personaje más fichas de monedas el corazón para llevarla el conteo de la vida esto supongo que serán estos tableros nuevos de encantamientos están que habrá uno para cada jugador supongo que hay un montón y y bueno y las cuatro en este caso cuatro cajitas que es lo que vas desbloqueando a medida que juegas no sé si abrirlas o entiendo que la escenario 1 se podría abrir no o mejor no hablo nada tú qué opinas quizás mejor no hacer spoilers a ver dame un segundo porque creo que tengo un pequeño problema tú puedes ir mostrándolo ahora vengo bueno ya he acabado si no las cajas vale bueno pues aquí me acaba de abandonar como siempre bueno pues he hecho yo un ojo a la caja sin que lo veáis vosotros pero parece que hay cartas de lugar como en el otro que habían como los los escenarios el escenario digamos al que te vas a enfrentar y pues bueno por aquí supongo que hay los malos que te enfrentas el escenario está el nuevo personaje que esto sí que lo puedo enseñar el personaje que es la jim y jim y weasley y parece que ya está y luego estoy aquí pues las cartas de artes oscuras de este escenario vale que bueno no lo enseño demasiado pero bueno entiendo que no se consideraría de spoiler pero bueno vienen nuevas cartas de hechizos cartas de aliado nuevas un poco de eso y los otros estuches sí que no los voy a mirar hasta que no acabe el escenario 1 y vaya avanzando en él en el juego ya está me he tenido que enrollar porque claro como más dejaba que abandonado si es que justo acaba de entrar tú tenías a tu hijo y chillando y los míos acaban de entrar en tromba por casa esto pasa por tener hijos y tú que los tienes de dos en dos pues claro ya lo que tienen lo que tenemos ya podemos cambiar y si quieres lo cambiamos vale ahora sí se ha escuchado tu hijo si aún está chillando y ahora mientras tú hablas a lo mejor para grabar el micro ya veremos de grabar en horario escolar por eso grabamos a las 12 de la noche a la una pero es bastante bien ok vale aquí centrado aquí perfecto vale pues nada vamos a ver lo que contiene este cálico un juego de 30 a 45 minutos 1 a 4 jugadores y a partir de 14 años pues vamos allá curiosamente este se parece mucho a mi gato que tengo tú que lo has visto es muy muy parecido y que se llama cali y que se llama cali y es verdad pero él es verdad es verdad pero el nombre de gato lo había puesto antes que el juego o sea que este es cali y compañía y se mira bien visto nada unas instrucciones a ver si vienen más gatos si sólo viene uno entonces ya vienen varios tipos de datos veo bueno muy coloridas no parece que tengan ostras aquí hay un conoce a los gatos bueno estos son fotos de gatos de verdad no si supongo que los gatos que se han implementado en el juego pues están basados en estos explica un poco la historia de estos gatos sale el tuyo no a ver no sale la cali no hay el mío el mío no no es más de los juegos que hay aquí no hay ninguno que sea como el de la portada este se parece un poco pero no mucho bueno esto tampoco tiene mucha importancia bueno un poco de troquel tampoco vamos a destroquelar lo todo pero hay unas setas unas hojas vale luego estos toques de gato brilla un poco no esto brilla así o es por la luz el otro será por la luz no será por la luz es cartón no 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 brilla mucho más losetas hexagonales más gaticos más losetas más gatitos yo diría que son los mismos que antes si son los mismos más losetas más gatos más losetas mucho cartón aquí más losetas como aún no no he visto no con el juego aún no he jugado no sé para qué sirven exactamente estas estas fichas esta tiene toda la pinta de ser la ficha del juego del inicio que quizás me lo estoy inventando quién sabe más gatos mira aquí sí que hay más gatos diferentes mucho cartón eh mucho cartón a ver esta es maestro bordador porque aquí el logre bueno la temática del juego es que tenemos que tejer una colcha un poco un poco como el patchwork no también tejer colcha y colocar rosetas bueno en este caso bueno claro en este caso son losetas en el patchwork son polinomios escuchas bien mario sí sí yo te escucho ah vale polinomios muy bien polinomios fichas de tetris se entiende ¿no? se entiende bueno aquí hay una bolsita muy chula tipo azul así tematizada vale está bien ¿no? y aquí los paneles entiendo de cada jugador para tejer las las respectivas colchas jugador verde lila amarillo y azul aquí echo de menos un rojo eh como te gustan a ti los juegos de tejer cosas eh tío ¿por qué? bueno aparte del patchwork no sé de estos de si de montar cositas así de hexágonos y cosas así ¿no? colocación de losetas sí me gusta bueno también vienen unas bolsitas para guardar todo el cartón y este ahora lo sacaré de aquí tienen bolsita el papel para las puntuaciones finales supongo que puntuados por varios conceptos y nada y este es lo que contiene este cálico de maldito que en breve por la caja que en breve tendréis la reseña y el cómo se juega por mi parte si no me equivoco el próximo jueves 23 de junio tendréis el vídeo de la reseña de cómo se juega este cálico y para el otro jueves pues el Hogwarts Battle ¿no? sí correcto ¿no? esto lo estarán viendo un jueves que será jueves de esta semana ¿no? lo estarán viendo el día 16 pues el 23 quieres decir que lo están viendo hoy ¿no? sí porque esto es en directo ¿no? claro es en directo sí sí pues eso lo estáis viendo ahora ahora mismo mientras lo grabamos y y eso el jueves que viene el del Bruno y y el último jueves que es el último día de mes el el del Harry Potter correcto y ya tendremos resultados del siguiente mes y a ver quién gana de momento la cosa creo que iba ganando Robin Hood y segundo no sé si era Amazonia creo ¿no? creo que Amazonia y Robin Hood estaban ahí y luego los otros dos estaban bastante igualados también que era el Iki el Iki y el Kora y el Kora o sea que la cosa aún a ver si la gente se anima a votar más porque se ha quedado un poco parada la encuesta yo he hecho un recordatorio pero bueno animaos ahí a entrar y votad a vuestro preferido y ya está que que nunca se sabe esto quién ganará hasta el final ¿no? si la gente vota esto puede cambiar sí sí totalmente además son juegos que acaban de salir nada sí todos tienen buena pinta sí sí a mí cualquiera que tocara me me llama bueno de hecho claro es que ponemos cuatro que nos llaman ¿no? o sea que todos todos nos llaman sí la verdad es que tienen buena pinta sí a ver a ver qué tal pues nada muchas gracias por acompañarnos este ratito con nosotros esperamos que os hayan gustado los juegos que os hemos presentado este cálico y este Hogwarts Battle Harry Potter Hogwarts Battle y nada os animamos a esto a que participéis en la encuesta que quedan pocos días para el mes que viene y pues eso si os interesa uno de estos dos juegos a estaros atentos a los próximos jueves para beneficiaros de ese 10% de descuento en cuanto que estará activo en cuanto salga el vídeo y que tendrá una duración de 10 días o sea que nada Mario no sé si quieres añadir algo más no creo que ya lo has dicho todo lo has dicho todo muy bien incluso el descuento no sé cómo lo has dicho el de Juan sí ahora si quisiera decirlo mal no me saldría era complicado decirlo así pero bueno está muy bien pues nada muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego adiós adiós